Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oye baby, yo quiero de tu boca, pero tú tienes novia, eh Ten cuidado, ten cuidado Oye baby, sé que tú andas sola, como pa' la preta party, yeah Ten cuidado, ten cuidado Wait no for me, wait no for me, wait no for me, wait no for me, wait no for me